Y haciendo palmas de arriba y arriba, ya hay color que arranca, que dice, que dice Basticibate, chocolate, Basticibate Muy pero muy 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 buenos días con todos O buenas tardes, o buenas noches Hoy día estamos aquí porque por estas fechas de aquí en mi tierra Se hace, se hace pancito Entonces vamos a ver como nos va haciendo pan Estas fechas que son importantes, es carnaval Ay, que bruto, fue calicero Ah, no es carnaval El día, el día de tu tío, el día de tu muerto Entonces, ¿qué fecha es? El 2 de noviembre, me informa, la que me está grabando Ok, entonces vamos amigos, vamos a ver como nos va este día Ojalá nos vaya súper bien, esperemos no quemar el horno Digo el pan, porque ya está lo mismo Ya está casi listo, entonces vamos a hacer la preparación de la masa Y listo, vamos Ok Tenemos, vamos a proceder a poner la harina Vamos a proceder a ponerla en este recipiente Solamente voy a poner la harina en la tina Ya Ya, de ahí después Sí, hágale un anillo Que quede como volcán Allá Como volcán Eso Ahí le pone el azúcar primero Ponemos el azúcar primerito Y después procedemos a poner esta levadura Después Después ponemos los huevitos Listo Después le ponemos la sal Eso La verdad que yo sé hacer pasteles Pero pan no Bueno, no hay pasteles Entonces Con ese poco de agua que le puso Ya salgo ya ¿Sí salgo? Sí Allá Vamos ¡Shit! ¡Qué lindo! ¡Qué lucha! Ya sale ¿Es la poli? Sírveme Para ti Mario Un gancho, ve En el ornado Mira Cuando trabajaba Haciendo pizzas Siguiente paso Poner en la mesa Y ahí que hago Allá Allá ¡Ay! ¡Ay! No sé si me está saliendo bien ¿Quién está muñeca ¿Quién está muñeca? Sírveme ¿O qué? ¿Puede muñeca? No 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 es muñeca Ese es el muñeco Ese es el muñeco Bueno amigos Ya que se ¿Cómo se dice? Ya que se leudó Vamos a proceder a hacer nuestras figuras Bueno Vamos a hacer una figura Vamos a ver qué tal nos sale Venga Vamos a hacer una figura Nunca antes vista Por ningún panadero Ya Una cuica A ver Ya Una Dos Vamos con esta figura Que es muy inusual Muy tradicional En las panaderías Una culebra De cabeza ancha ¡No! Ya ve Ahí se dejó ¡No! ¡No! Bueno Ya que estamos Ya que todo se hizo Ya se hizo las figuras Acá están las figuras Este es Annabelle Después del accidente Este es Annabelle Antes del accidente Según esto Es que era una llama Pero parece una jirafa Amon Goose Y un montón De cosas Y un montón de cosas Y un montón de cosas Lo que procede ahorita Tenemos que esperar Ya que ya están las latas En el horno Ya están las latas En el horno Entonces Vamos a esperar Que salga Y nos vamos a tomar Con un cafecito Acá Estamos haciendo fréjol Y el fréjol Ahí está el fréjol Acá ya tenemos El pan Que ya salió Fresquito Miren Que quieren a domicilio También No estamos dando Miren Está como tu ex Bien plano Bueno amigos Hemos acabado Hemos terminado Hacer el pan Y estoy con un poco De chillo Chachay Chicas Ahora Ahorita procede Lo que vamos a hacer A tomar el cafecito Porque ya nos da hambre Con colada Pero como yo soy Pues chareño Con cafecito Y harta azúcar Vamos Y haciendo palmas Y arriba Y arriba Y hay coro Que arranca Que dice Que dice Bate y bate Y chocolate Bate y bate Bate y bate Bate y bate Bate y chocolate Bate y bate 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 Bate y bate